Ahora seguimos en México donde hay polémica, hay polémica en torno al piloto del avión privado que se estrelló matando a 13 personas que regresaban de ver la pelea del Canelo Álvarez en Las Vegas. ¿Por qué hay polémica? Porque se dio a conocer que el piloto estuvo preso, nada menos que por haber trabajado para el Chapo Guzmán. Vamos con Agustín Olaes que está en la capital mexicana con los detalles. Así es, Mari, el piloto tenía antecedentes penales graves y de hecho, como ya lo decías, fue encarcelado. Estuvo relacionado no con uno, sino con dos hechos delictivos importantes y no hay registro sobre su salida de prisión. El capitán Juan José Aguilar Talavera, quien pilotaba el avión que se accidentó en Coahuila este domingo cuando regresaba de Las Vegas con 12 personas a bordo, estuvo ligado a Joaquín el Chapo Guzmán. Según la Procuraduría General de la República, en julio de 2006, el piloto fue detenido en el aeropuerto de Tijuana, junto a 10 integrantes más de una supuesta célula criminal que trabajaba para el temido narcotraficante. Habría participado en el embarque de 5 toneladas y media de cocaína y el traslado de varios traficantes colombianos. Fue a prisión acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero, tráfico de indocumentados y posesión de armas. Aunque no hay registro de su salida de la cárcel, en 2011, estuvo de nuevo en la mira de las autoridades por presuntamente participar en una supuesta operación para traer a México al hijo del dictador libio, Muammar Gaddafi. Operación clandestina que nunca se concretó. El avión en la que Juan José Aguilar viajaba este domingo, terminó en una zona desértica de Coahuila. Una primera hipótesis indica que elevó la aeronave más de lo debido para tratar de eludir una intensa tormenta, pero terminó por caer a gran velocidad durante dos minutos, impactándose de lleno contra el suelo. No hubo sobrevivientes. En el transcurso de hoy en la mañana terminaron hacer los levantamientos, entre 7 y 8 de la mañana. La Fiscalía General no quiso darnos más detalles sobre la liberación del piloto o el caso en su contra. Nos dijo por tratarse de una investigación federal. Mari. Gracias por tu informe. Estas son las imágenes de Mirna Zelaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.